Hola, soy Noemí y hoy os vengo a hablar de este libro. Aventuras de Radio. Los autores son Manuel, Carmelo, Andoni, Carmen y Noemí, es decir, yo. No es en blanco y negro, sino es en color. La revista de Selva Más Noticias, la Editorial 1, el ilustrador Josep Mariam Tangas, los creadores principales del libro EA3 India Alfazulu y EA3 India Eco Whisky. Actualmente van por la segunda edición. Han vendido 100 libros y el libro se ha sacado en 2023. Bueno, hoy os voy a hablar de esta increíble historia de Noemí Carrasco Martínez. Mi mascota y yo. Mi mascota y yo consiste en que una niña un día se encontró que su perro estaba muy malo y entonces tuvo que llamar a la veterinaria, pero no tenían cómo comunicarse. Entonces la llamaron por radio. Os lo digo hasta aquí porque no quiero hacer spoiler. Gracias. Gracias. ¿Cómo se para esto? ¿Cómo se para? Y tuvieron que llamar a la ambulancia por radio.